¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97, y en esta ocasión les traigo un pequeño videíto más de curiosidades inútiles. Dichas curiosidades las descubrimos porque estuvimos haciendo unos experimentos con el tema de los estudios de vitalismo. Si bien puede que no muchos estén contentos con esta mecánica nueva en el juego, aún así a mí me resultó muy interesante todo esto. Y en base a sus comentarios vamos a responder ciertas dudas como por ejemplo, ¿Podemos sedar y tomar muestras a un jugador transformado en animal? ¿Podemos cazar a nuestros amigos y llevar las pieles a Crips? Etcétera, etcétera. Será también algo así como un cazando mitos, pero enfocado en un solo tema. ¿Podríamos decir que es una combinación de dos series queridas por ustedes? Sin más relleno de por medio, comenzamos. Primero que todo me surgió la duda de si un jugador al consumir las hierbas o lo que sea, se verá alguna animación o solo aparece de la nada. A continuación vemos que mi acompañante se acerca a la zona y le da a examinar a las huellas de venado, y sí, desaparece por obra del Espíritu Santo. Solo deben pasar unos cuantos segundos en lo que termina dicha animación para él, y de la nada veremos un venado enfrente de nosotros. Me hubiese gustado algún efecto adicional, pero ya sería mucho pedir, aparte que seguro también se estarían quejando algunos. En fin, sabremos que el animal que tenemos enfrente de nosotros es un jugador, porque sí sale marcado en el radar. Él o ella no tiene radar, pero nosotros sí y sí que sale marcado. Aparte, arriba de este saldrá su Gamertag o ID. Algo que me llamó la atención fue que al apuntarle podemos ver que nos da la opción de rastrearlo, y en efecto, podemos rastrearle como si fuese un venado común y corriente, pero nos dice quién es el jugador que está transformado. Sin duda, esto sí que me pareció muy interesante e inesperado. Si vamos a la lista de jugadores, pues saldrá su ícono de un jugador normal, así que no podremos ver quiénes estén transformados en animales, ya que en el radar tampoco nos pone un indicador especial o algo por el estilo. Un tema a destacar es que si estamos en modo defensivo, y le disparamos a otro jugador que ya esté transformado, nos quitarán el modo defensivo, nos aumentarán el nivel de hostilidad, y nos pondrán en ofensivo si es que nosotros atacamos sin ninguna provocación. Aparte, como ya pudieron notarlo, nosotros sí podemos ver la barra de salud del jugador, y a juzgar que con un simple disparo casi lo fulmino, pues pasa a tener menos vida, o al menos solo pasa esto con el venado. Tampoco podremos lazar a un jugador animal, ya que los reales cuando los lazamos tienen animaciones especiales, y pensé que a lo mejor el jugador las poseía, pero no. Hubiese sido interesante que las tuviese, y que pudiéramos arrastrar a un jugador al momento de correr, pero bueno. Algo que también me generó muchas dudas fue, ¿podemos matar a un jugador siendo nosotros un venado? La respuesta, pues bueno, fue más que obvia. Claro que podremos eliminar a un jugador en este estado de venado, y lo gracioso es que, si tenemos buena precisión, podremos embestir tan seguido al rival que éste no podrá ponerse de pie, y lo eliminaremos fácil, cosa que no pasó aquí, pero pues ustedes imaginen que fueron seguidos los golpes y ya. Al ser eliminados, el juego nos dirá que morimos a manos de X jugador, como siempre pasa, pero abajo en letras pequeñas dice de nuevo, moriste a manos de venado de cola blanca, entre paréntesis, el gamertag de nuestro asesino. También como nota adicional, si utilizamos las boleadoras en el venado, le causaremos daño al jugador, de hecho, eso mismo pasa con Crips. Ahora, la pregunta del millón, ¿podemos sedar a un jugador transformado en animal? Aquí pueden ver que traigo mi rifle Varmint con munición tranquilizante, y le hago básicamente una lluvia de balas, sin embargo, podemos ver que estas balas le hacen daño, cosa que no debería pasar, aunque pues bueno, el daño también es muy poquito, y no, no podemos sedarlos. De hecho, cuando somos nosotros los que recibimos daño, podremos ver que la cámara obtiene un efecto de filtro azulado por el daño de las balas sedantes, pero no podremos hacerle más nada. Hubiese sido algo interesante y raro a la vez que pudiésemos tomar muestras de un jugador. Ahora, la siguiente pregunta del millón, ¿podremos despellejarle o algo? Pues... Al morir un jugador con efectos de vitalismo, podremos ver un efecto de partículas azules, y de esa manera el cadáver desaparece. Yo creo que esas mismas partículas azuladas deberían poder verse cuando recién se transforma el jugador en venado. Se ven bastante bien y único. Desde mi punto de vista, representa de maravilla la característica espiritual de esto. Pero bueno, como digo, el punto es que no, no podemos despellejar a otros jugadores. Suena muy bizarro ahora que lo pienso. Algo a destacar es que si embestimos a un animal más grande que nosotros, pues solo nos haremos daño y el otro animal estará como si nada o va a huir. Sin embargo, ¿recuerdan las reglas del vitalismo? Menciona que las cartas de habilidad están desactivadas, pero si yo ataco a mi acompañante, la carta medicina extraña, según el juego, sí se activa y cuando recibo daño, la carta Aprender de los errores también se ve que se activa. No pudimos comprobar si realmente tienen efectos las cartas porque los animales son muy frágiles al daño, o sea, no puedo tampoco tomar medicinas, y cuando hago daño no puedo ver mi salud y notar cambios significativos en esta. Mi acompañante me contaba que la salud en mí nunca cambiaba, entonces pues a saber qué pasa realmente con las cartas. También podremos eliminar a otros animales como berrendos, ganar experiencia y parece ser que Harriet no se molesta con nosotros o al menos a mí no me saltaban las notificaciones de que ella se enojara por matar a otros animales. También podremos embestir y atacar a los NPCs, pero en mi caso, como habían muchos fiscales, pues mejor huí de esa zona porque me iban a fulminar. Supongo que no estaría mal tener un reto de que un clan entero o un jugador logren despejar una barricada de fiscales. ¿A poco no estaría muy genial? Les digo que este modo de juego da para muchas cosas divertidas. Ahora, algo que también se descubrió fue que si tenemos más flores de Harriet y la alucinación está por terminar, podemos prolongar dicha alucinación. En la parte inferior derecha nos dirá qué botón es presionar y de esa manera el venado comerá dicha flor, a saber de dónde la saca. Y listo. La alucinación durará solo un poquitín más, calculo yo unos dos minutos más o menos. Lo sé, lo sé, es muy poco, pero pues son reglas que puso Rockstar. También es más que obvio que podemos hacer combates contra nuestros amigos siendo ambos venados. Aunque sin radar se vuelve difícil saber dónde nos llegarán los golpes, pero créanme que es muy divertido. De hecho, mientras estaba grabando esto, se me ocurrió la idea de que no estaría mal a ser un tipo Battle Royale de puros venados dándose de cornadas. De hecho, hubo un momento donde mi acompañante se quedó quieto y yo me tropecé a saber con qué y terminó el venado todo tirado sobre el agua. Ya saben, cosas random y divertidas. Como dato curioso, es que a pesar de que los dos somos venados, el que a mí me tocó es un poco más oscuro y el de mi acompañante es más claro. Otro dato curioso, es que si nos acercamos a zonas de agua, podremos beber agua de dichas zonas, como cualquier otro venado. Bien lo dijo el usuario llamado Lester que nos sigue aquí en YouTube, que los animales que usamos en esta modalidad están mejor trabajados y más detallados en comparación de los que nos dan en Grand Theft Auto V y Online. Por último y no menos importante, ustedes saben que si usamos Dead Eye contra jugadores, no podremos ver las zonas vulnerables de ellos como las de un NPC. De hecho, el jugador rival resalta como de un tono anaranjado, pero si usamos Dead Eye con un jugador transformado, podremos ver que ahora sí se marcan los puntos críticos, aunque en este caso, a mí solo me marcaba uno y solo lo podía ver del lateral derecho. En fin, hasta aquí ha llegado el video de curiosidades inútiles o cazando mitos de hoy. Espero que les haya gustado el trabajo realizado y si tienen más sugerencias para experimentar o simplemente quieren compartir sus experiencias, pues adelante. Dejen todo eso y más en la sección de comentarios y no olviden de paso dejar ese pulgar arriba y suscribirse al canal, que es gratis y eso motiva al creador de contenido a seguir trayendo los videos que tanto les gustan. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego.